Hola, soy Joanne Rodríguez Bebe, espero que estés bien. Hoy quiero comentar el asesinato de Alexa, una persona transexual que según ha sido publicado en los medios, era un paciente mental que vivía en la calle y que unos delincuentes decidieron asesinar luego de que se difundiera en las redes sociales que alegadamente, y digo alegadamente porque esta información no se ha corroborado, que esta persona había entrado a un baño de mujeres con un espejo para supuestamente ligar a niñas y a damas. Y me llama la atención la forma en que se está discutiendo este crimen y el enfoque que diversos sectores han decidido darle a esta noticia. Para algunos lo destacable es que se trataba de una persona transexual y por lo tanto que fue un crimen de odio, para otros que era un paciente mental y para algunos otros que era un enfermo sexual. Y yo lo que quiero comentar es que para mí lo verdaderamente relevante no debería ser si Alexa era o no un transexual o si era o no un incapacitado mental o incluso si era o no un enfermo sexual. Aquí lo importante es que Alexa era un ser humano, punto, sin categoría, porque el valor de la vida humana no es mayor o menor por las cualidades o características buenas o malas que poseamos, sino por el propio hecho de ser personas. Toda matanza es igualmente condenable e indignante. Y de la misma manera que nos indigna y repudiamos este asesinato, también nos tenemos que indignar y alarmar por los 10 asesinatos del pasado fin de semana. O acaso es menos importante el asesinato de una joven universitaria y su acompañante, o el de un hombre en Dorado, otro en Guaynabo y otro en Vega Baja. No, toda vida es igual de valiosa. Y tengo que decir que quienes aprovechan el crimen de Alexa para capitalizar políticamente y adelantar sus agendas político-ideológicas, también atentan contra la dignidad humana al servirse de ella para propósito particulares y seguir sembrando odio hacia otros sectores de la sociedad por el mero hecho de que difieren de sus posturas. El mal no se vence con más maldad, sino con el ejemplo inconfundible de respeto a todos, incluyendo a los que no piensan como uno. Para mí es verdaderamente impactante, y no sé si para ti, pero espero que lo sea también, porque si no entonces el problema sería aún más grave. El deterioro social que vivimos, donde grabar morbosamente el asesinato de una persona, para algunos sea un acto del cual sentirse orgulloso o sencillamente del cual no tener ningún remordimiento. Esta situación de violencia en el país nos tiene que llevar a buscar caminos para construir juntos y a firmar como sociedad una cultura de vida, donde no haya espacio para atacar la dignidad de nadie. Tenemos que construir una sociedad sobre la base del respeto, del perdón, de la caridad y de la acogida, sobre todo a los más necesitados y vulnerables. La grandeza de los pueblos, pero también de las personas, se mide por la forma en que tratamos a los más débiles. Respetar la vida es deber de todos.